En la imagen que ustedes ven en la pantalla aparece una familia, una familia, bueno, muy reconocida en el siglo XIX. El caballero, el padre de familia es el duque Luis IV de Gese. Gese era un ducado ubicado en la actual Alemania, que se casó con la princesa Alicia de Inglaterra. La mamá, la dama que está en la foto, era hija de la reina Victoria y se casó con este duque. Una familia muy bonita hicieron ellos, solamente que desafortunadamente esa familia fue golpeada varias veces por la tragedia. Ustedes ven en la imagen, cinco niñas y un niño, en realidad tuvieron dos niños. Pero resulta que cuando se toma esta foto ya no estaba el pequeño Federico. En 1873, Ernesto, que es el niño que está en la imagen, y Federico, que tenía tres años de edad, jugaban en la casa. Y en los juegos, resulta que el pequeño Federico se cae de una ventana y se mata. La mamá, y nadie la puede culpar por eso, cayó en una terrible depresión. Que puso de malas a la familia por muchos años, al grado que el pequeño Ernesto, que es el niño sobreviviente, llegó a pensar que la muerte de su hermanito había sido su culpa. Peor tantito, unos años después, un brote de difteria, una epidemia de difteria en ese condado, y la familia, pero en el ducado, y el duque no, pues su familia no pasó desapercibida, también se enfermaron. Y la pequeña María, que está en brazo de su papá allí, y Ernesto, se enfermaron de difteria. Y los cuidados, y la mamá con toda la devoción, la princesa Alicia cuidando a sus pequeños. Finalmente la pequeña María muere. Y la princesa, pensando cómo decirle a Ernesto que su hermanita murió, porque Ernesto y su hermanita María eran muy unidos. Dice, ya fue golpeado por la muerte de su hermano, Federico, y ahora María. ¿Cómo se lo digo? Y entonces llega el momento terrible de comunicarle la noticia. Ahora, el niño, Ernesto, aquejado por la enfermedad y desesperado por la noticia, hace una petición a la mamá. Los historiadores, cuando relatan esta serie de tragedias de la familia G.S., dan detalles diferentes unos de otros en sí, detalles sin importancia, pero algún historiador menciona por ahí que el niño, desesperado, voltea a ver a su mami con sus ojos bañados en lágrimas y dice, mamá, dame un beso. Los médicos le habían dicho a la princesa Alicia que cero besos se pueden contagiar. ¿Qué hubiera hecho una mamá de las de aquí? Si su niño que está enfermo y acaba de perder a su hermanita le pide eso, está bien grave. Te puedes contagiar, mami, dame un beso. Esa es la historia que la mamá le dio el beso. Ernesto se alivió, señores. Y la mamá murió de difteria, se contagió. Tragedia tras tragedia, pero ¿qué hubieras hecho tú, mamá? Es más, voy a cambiar la pregunta. Levante la mano todas las mamás, a ver. Mamás, ahí están, muy bien. Ahora, levanten la mano las mamás que no saben nadar. Vamos a ver. Aquí hay el ojo de agua, ok. No saben nadar las mamás que acaban de levantar la mano. Tercera pregunta. De las mamás que levantaron la mano, que no saben nadar, si un día van al río, a un lago, a la alberca, al mar, y de repente escuchas gritos y volteas y tu hijo se está ahogando. Y tú eres la única persona disponible ahí. ¿Te lanzas por él sí o no? Yo te garantizo tres cosas. La primera, lo sacas. ¿Cómo? No sé, pero lo sacas. Segunda, después de que lo sacaste, te sueltas llorando, ¡Nadé! Y tercero, después de que lo sacaste y lloraste, sigue la tercera parte del desahogo, que será agarrar tu chancla. Para que no se repita. Lo que es capaz de hacer una madre por sus hijos, ¿verdad? Cuando su vida está en peligro. Y estamos hablando de esta vida. Pero cuando se trata de la salvación eterna de nuestros hijos, ¿cómo deberíamos actuar los padres? ¿Cómo deberían actuar las madres? Porque estamos en medio de una batalla, señores, en la que la vida de nuestros hijos está en juego. Hoy te quiero invitar a que vayamos a la escritura, a una historia trágica, lamentable, está ahí. No debería estar, pero ahí está. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Y en esos pocos textos de esta tragedia, vamos a tratar de obtener algunas enseñanzas para nosotros hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, a partir del versículo 10. Dice la Palabra de Dios. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Voy a hacer un alto, no cierro en el pasaje. Ahorita seguimos leyendo. ¿Quién es Atalía? Es la mamá de Ocosías. Bueno, ¿quién es Ocosías? Ocosías es rey de Judá. Y cuando muere, su mamá se arranca matando nietos. Vamos a matar, ya se murió mi hijo, pues voy a matar a mis nietos. Como que choca con el concepto que se tiene de una abuela. La dulce y tierna mujer que todos los nietos adoran, que corren a abrazar, que es la que cuenta historias. Iba a decir, la que hace galletas, la que hacía, ya ni caso le hacen a eso. La que hacía galletas. La abuelita. Levanten la mano ahora a las abuelas. A ver, abuelas. Vamos. Maestra Pati, ¿se animaría a matar un nieto? Digo, un cuchillo. Maestra Chole. Una pistola para que no sufran. Absurdo. En las historias urbanas de nuestro querido México, desafortunadamente aparecen casos como la mata viejitas, el mocha orejas, ¿se acuerdan de esos personajes? Pero aquí aparece una mata nietos. La mata nietos. ¿Por qué esta mujer muere a su hijo y se arranca matando nietos? Para que tengamos una idea de lo que está sucediendo aquí, déjenme presentarles el contexto. Y entonces vamos a sacar las conclusiones de esta mañana. Resulta, si me regresan a la presentación, por favor. Gracias. La historia está sucediendo... A ver, cuñado, ayúdame, no me está alcanzando el... Dale, por favor, ahí. Muy bien. Esta historia se da cuando ya Israel se dividió en dos reinos. Recuerden que el reino unificado de Israel estuvo así, bajo tres reyes. Saúl, David, Salomón. Después de que Salomón muere, su hijo Roboam cometió una serie de torpezas políticas, le costó la unidad del reino, se divide el reino, Jeroboam se queda con el norte y él se queda con el sur. Cuatro clics, por favor. En Israel queda con diez tribus al norte, su capital Samaria, y Judá queda con dos tribus al sur, su capital es Jerusalén. Así está la historia. Ahora, lo que estamos leyendo aquí, hace alusión al reino del sur, al reino de Judá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Otro más, cuñado, por favor. En el reino del norte hubo varias dinastías. Un rey, su hijo, su nieto, y de repente un general se levanta, mata al nieto y el general se pone de rey. Este gobierna, su hijo, su nieto, su bisnieto, otro se levanta y lo quita. Así fue la historia lamentable del reino del norte. Varias familias, pero en el reino del sur solamente hubo una dinastía, una sola familia, que por pacto con Dios, tenía el gobierno, siempre. La familia del rey David. Y ese linaje ahí viene gobernando a través de la historia. Y llegamos con el rey Josafat. El rey Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá. En medio de una época de apostasía generalizada, dice la escritura, hizo lo bueno a los ojos del eterno. Tuvo a su hijo Joram. Solamente que Joram se desvió del camino. Cuando Joram muere, su esposa sobrevive, su esposa es la que estamos leyendo aquí, la matanietos, que se llama Atalía. Su esposa sobrevive, pero en aquel tiempo no era que se murió el rey y ahora la reina gobierna. Se murió el rey, la reina se convierte en la reina madre y quien va a gobernar aquí es el hijo. Es, en este caso, el primogénito era Ocosías. Ocosías gobierna. Entonces Ocosías tiene sus hijos, entre ellos Joás, quien va a aparecer en escena en unos momentos más. Pero, me llama la atención lo que esta mujer hace. ¿De dónde sacaron a esta joyita que se llama Atalía? ¿De dónde fueron a sacar a esta hermosa mujer que viene a matar nietos? Digo, ha habido mujeres malas en el mundo, pero pues esta de repente se le pasó la mano. ¿De dónde vino? Dice la escritura que Atalías, dale dos clics por favor, fue hija de Acab y Jezabel. Eso explica muchas cosas, ¿verdad? Y además, Jezabel, uno más, fue hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Eso aparece en la escritura. Los historiadores mencionan el caso también. Resulta que Edbaal, bueno, Jezabel era una princesa fenicia y el rey de Sidon, Edbaal, había sido primero un sacerdote de Baal y de Astarte. De hecho, su nombre, su nombre significa estoy con Baal. Pues no necesitas mucha explicación a eso. Pero entonces, Edbaal mata al rey y para quedarse con el gobierno, mata a sus hermanos. Fíjate, ha habido mujeres malas en el mundo. Por ahí aparece una tal Agripina, madre de un ilustre emperador romano de nombre Nerón. Con una historia lamentable. Pues cuando Agripina estaba criando a su hijo, las amigas le dijeron, oye amiga, si sigues educando a ese niño así, un día te va a matar. La respuesta de Agripina fue que me mate, pero que reine. Nerón reinó y la mató. Jezabel, uy, una mujer que hizo temblar al profeta Elías. Un profeta extraordinario con un valor indómito. Tiembla y corre ante la presencia de Jezabel, ante su amenaza. Dijo, ha habido mujeres malas en el mundo, pero, pero, Jezabel, esa no se tentaba el corazón para matar a quien fuera. Elías, cuando salió corriendo, sabía que si el rey acaba lo amenazaba, bueno, chance y me haga algo, pero si, si Jezabel lo amenazaba, era porque iba con todo. Elías lo sabía. ¿Por qué Atalía se arranca matando nietos? Lo primero que aparece aquí, así a simple vista, Edbaal mató a sus hermanos para quedarse con el poder. Joram, cuando murió Josafat, su padre, mató a sus hermanos para quedarse con el poder. Jezabel mataba al que se le pusiera un frente si eso convenía a sus intereses. ¿Sabes qué estamos viendo? Una historia de patrones familiares. Y aunque está demostrado que un patrón familiar se puede revertir, ¿cómo pesan los patrones familiares? ¡Qué difícil! Y yo sé que no están los universitarios, quizás están los muchachos de la prepa. Muchachos, si ustedes han visto que en su casa hay un patrón de violencia familiar, su papá le pega a su mamá, o al revés, porque a veces sucede. No es normal. No está bien. No, pero es que así me... No, 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 es que no está bien. Patrones familiares nocivos, tóxicos, que hay que revertir. Pero sabemos que pesan mucho y lo que está pasando aquí es eso. Atalía creció en ese medio de gente que mata a otros porque me conviene. Por el dinero, por el poder, por esto, por lo otro. Pero ¿sabes dónde estuvo el error de todo esto? El error de todo eso estuvo allí exactamente. Ese matrimonio no se debió dar. ¿Dónde tenía la cabeza Josafat? No me refiero a usted, al rey. ¿Dónde tenía la cabeza Josafat? Josafat, un rey que hizo lo bueno a los ojos de Jehová y de repente va con el impío y malvado rey Acap a decirle, oye Acap, como que nos unimos Acap familiar, no, es tu hija, mi hijo. Pero ¿por qué fuiste a conseguir esa joyita? No se debió dar eso. Atalía fue el medio a través del cual Satanás se infiltró en la casa de David. ¿Sabes qué es lo que está en juego aquí? Si empezamos a sacar razones por qué Atalía empieza a matar nietos, pues porque era una psicópata asesina, porque el patrón familiar, porque quería el poder para ella, porque quería dinero, lo que tú quieras, quería reinar ella. Puede haber pensado ella eso, pero lo que está en juego en este momento detrás de la cortina donde nosotros no podemos ver lo que está en juego, señores, no es el trono, no es la riqueza, no es el poder. Quizá para Atalía sí, pero lo que está sucediendo en la historia no. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es el plan de salvación. ¿De dónde iba a venir el Mesías? De la casa de David. Y el diablo dice, aquí elimino la casa de David. ¿De dónde viene tu Mesías? Metió a uno de sus agentes a la familia y aquí vamos a despedazar esto. hermanos, es la salvación de nuestros hijos porque déjenme decirles que Satanás odia a tus hijos a muerte. A muerte. Y los quiere destruir pero se nos olvida eso. Hermanos, estamos en medio de una batalla terrible y Satanás se infiltra en nuestros hogares. ¿De qué maneras? Ahorita podríamos mencionar un montón maneras en que Satanás se infiltra. Alguien dirá a través de la tele a través del internet a través de la música a través de los amigos a través de tantas cosas. Algunas son un poquito más invisibles de entrada maneras en que el diablo se infiltra y les comparto un pensamiento de la sierva del Señor Patricas y Profetas página 152 no hace alusión a la historia que estamos estudiando hace alusión a Sodoma y Gomorra y el sábado pasado en la tarde el doctor Ramírez hacía alusión bastante atinada a este problema. Fíjense lo que dice la sierva del Señor nada desean los hombres tanto como dos cosas ¿qué son? Combinadas ¿eh? Tener mucho sin hacer nada riqueza y ociosidad y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrieron la destrucción de las ciudades de la llanura. ¿cuántos de los presentes adultos por alguna necesidad especial familiar o financiera tuvieron que trabajar desde que eran jovencitos o menores? a ver somos varios ok ahora levante la mano al que le hizo daño aprender a trabajar pero bien lo mencionaba doctor el sábado pasado lo que yo sufrí no quiero que mis hijos lo sufran lo que yo no tuve quiero que ellos lo tengan y fíjate nada más que el hijo nada más le extiende la mano sin hacer nada sin luchar nada sin cumplir ninguna responsabilidad y ahí está papá traigo el iPhone 7 y a todos traen el 10 ando pasando vergüenzas en la escuela y ahí va el papá pum extendiendo la mano y viene 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 tener todo sin hacer nada y por eso cuando tu recorres nuestro tan golpeado país te encuentras con lugares donde a mi me han contado aquí llegan la gente que anda en pues en el crimen a las escuelas secundarias muchacho que quieres ser en la vida no pues yo quiero ser ingeniero y cuanto ganó un ingeniero no pues creo que tanto gánatelo de una vez hombre ya no estudies aquí está una camioneta aquí está un teléfono inteligente aquí está un arma aquí está y que tengo que hacer solamente ponerte ahí y decirnos cuando venga el ejército y entonces el muchacho se deslumbra porque tiene sin esforzarse el pensamiento no termina ahí y sigue diciendo la vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos la ociosidad abundancia con ociosidad terrible Satanás estaba a punto de acabar con la familia de David regresamos a segundo de crónicas capítulo 22 Atalía está matando a sus nietos pero el versículo 11 dice pero Josabet hija del rey tomó a Joás hijo de Ocosías y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey a los cuales mataban le guardó a él y a su mamá en uno de los aposentos y así lo escondió Josabet hija del rey Joram mujer del sacerdote joyada porque ella era hermana de Ocosías de delante de Atalía y no lo mataron y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años y entre tanto Atalía reinaba en el país aparece en escena una mujer extraordinaria se llama Josabet esposa de quien de joyada si te das cuenta ella era de la familia real hija del rey Joram hermana de Ocosías tía de Joás pero como ya no está la mamá y no está el papá ella se convierte en una madre sustituta se convierte en la familia del niño se lo lleva a la casa de Dios y ahí se convierte también en su maestra con el apoyo de joyada quien es joyada el sumo sacerdote si el matrimonio anterior no se debió dar este matrimonio si se debió dar es la unión del hogar con la escuela y con la iglesia todo empieza en el hogar la escuela solamente viene a reforzar la iglesia te apoya que los departamentos que el culto que los clubes que es un apoyo todo luchando por la salvación de nuestros hijos hermano vamos en la misma dirección de repente un maestro ve que tu hijo tiene algún rasgo de carácter reprobable y trata de de ayudarte padre de familia mira ayúdeme con su hijo vienes y maltratas al maestro si es la salvación de tu hijo hermano no es de que si se sacó un 10 o un 8 es la salvación de tu hijo lo demás sale sobrando en este momento la sierva del señor menciona en un manuscrito allá de 1903 las lecciones que aprende el niño en que año señores los primeros 7 tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende después los que tienen hijos en esas edades aprovechenlo los primeros 7 años y el que tiene un niño recién nacido de meses dice la sierva del señor que el niño tiene que aprender a obedecer antes de aprender a razonar y los que tenemos hijos que ya suben de esa edad aferrémonos a lo que le dijo el apóstol Pablo a Timotén en su segunda epístola a que instes a tiempo y fuera de tiempo también y si tus hijos ya son adultos son profesionistas ya se fueron sobre tus rodillas llorando por ellos pero la batalla no ha terminado si alguno aquí dice yo ya acabé no has acabado nada la batalla sigue la salvación de nuestros hijos y quizá de tus nietos sigue estando en juego hermano Satanás tiene maneras de imprimir de imprimir su veneno y su basura en las mentes de nuestros hijos pero el señor tiene también su material didáctico sus recursos didácticos te invito a leer dos pasajes para ya terminar vamos primero a números capítulo 15 números capítulo 15 dice el versículo 38 habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos algunas versiones dicen flecos otras dicen borlas por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un color azul y eso para que versículo 39 le servirá la franja para que cuando la vean se acuerden de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no vayan atrás de su corazón ahorita anda de moda eso de que el deber está en el corazón lo que tu corazón te dicte nuestro corazón es engañoso hermano los mandamientos de Jehová son un ancla firme y los hijos de Israel debían andar con esa franjita para acordarse los mandamientos de Jehová si no entiendo mal se llaman los tziot todavía tu puedes ver judíos ortodoxos cargando cuerditas y eso para que para que te acuerdes oye mira te invito a tomar de aquello y ves el cordoncito ay no 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 me acuerdo del mandamiento de Jehová oye te invito a que vayamos allá no recurso visual usaba el señor y otro recurso didáctico lo que fue nuestra lectura bíblica de Euteronomio capítulo 6 de hecho la música se usaba como enseñanza se aprendían pasajes de la Torah cantando los salmos los cantaban de Euteronomio capítulo 6 fíjate lo que dice a partir del versículo 6 estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás repetición recurso didáctico te has dado cuenta que cuando un niño o un muchachito le gusta una película hoy estuvo buena ya no la vuelve a ver verdad no esa ya la vi la ve otra vez oye vamos a verla si la vuelvo a ver y otra vez y se aprenden los diálogos repetición repetición si el diablo les repite su basura fíjate el Señor tú les repetirás a tus hijos y hablarás de ello estando en la casa andando por el camino al acostarte al levantarte las atarás como señal en tu mano estarán como frontales entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas repetir si el diablo les repite su basura nosotros debemos repetir la historia de Cristo a nuestros hijos las historias de la Biblia leérselas una vez ya se las saben otra vez cuéntaselas porque al final de cuentas su mayor logro profe no será dejarle a cada uno de sus hijos una casa si se la puede dejar que bueno pero no será su mayor logro Andrés tu mayor logro no será dejarles una cuenta de banco a tus hijos si se las puedes dejar te acuerdas de mi también por favor gracias Olivas tu mayor triunfo no será ni siquiera dejarles una carrera universitaria a tus hijas cuál será nuestro mayor triunfo tu mayor triunfo Gamaliel Sesia será cuando Cristo venga abrazar a sus hijos y decirles hijos ese es Jesús del que les conté tantas historias vamos con él ese será tu mayor honor como padre que tus hijos estén en el cielo lo demás palidece y es basura junto a eso estamos en guerra señores aquí nadie ha terminado nada nadie puede decir yo ya acabé por eso por eso como estamos bajo fuego cruzado y nuestros hijos están en peligro no sé dónde están tus hijos quizás los ves aquí en los caminos de Dios y te gozas mirándolos aquí participar cantar andar en cantamentos con los muchachos puede ser que tus hijos ya están grandes ya se fueron y tú todos los días horas para que el Señor provea para ellos puede ser que haya alguien aquí que sus hijos se desviaron del camino y sufres por ello no sé cuál sea la situación de tus hijos o tus nietos pero quiero orar por ellos hoy habrá algún padre de familia o un abuelo que quiera venir conmigo aquí para decir Señor salva a mis hijos hoy los pongo en tus manos es mi mayor anhelo que ellos estén en el cielo habrá alguien que quiera venir conmigo para que oremos juntos por tus hijos por tus nietos pidiéndole al Señor que donde quieras se encuentren su gracia sea con ellos hermano si les puedes dejar una casa que bueno dinero pues está bien son cosas buenas un carrito pues que bueno pero no será tu mayor triunfo ese el conocimiento de Cristo el plan de salvación y que tus hijos estén en el cielo de eso se trata el trabajo del hogar de la iglesia y de nuestras escuelas llámese las de educación básica llámese las universidades vamos a orar por nuestros hijos nuestro Dios y Padre hoy nos acercamos a tu presencia con una sola petición Señor salva a nuestros hijos alabamos tu nombre por aquellos por aquellos de nuestros hijos que están aquí en tus caminos Señor consérvalos aquí pero hoy nos acordamos también de los hijos de nuestros hermanos que quizás se apartaron del camino y andan lejos de ti por ellos te rogamos Señor que tu gracia los alcance en este momento que tu espíritu les hable que les insista que no los dejen en paz deseamos verlos de regreso Señor pero sobre todo deseamos verlos en el cielo ponemos en tus manos cada hogar aquí representado por sus necesidades materiales pero sobre todo por la necesidad que todos tenemos de tu presencia en nuestras casas rogamos también por nuestras instituciones el trabajo que hace nuestra universidad nuestra escuela de educación básica que cada maestro más que además de enseñar las matemáticas el español y todas las demás materias sobre todas las cosas le enseñan de Cristo Jesús a sus alumnos gracias por tu presencia con nosotros hoy en tus manos dejamos a nuestras familias y nuestros hijos en Jesús Amén